El equipo de Santos Laguna anunció que cuenta con dos casos de positivo a COVID previo al repechaje del torneo Guardianes de la Liga MX. Santos Laguna omitió la identidad de los dos jugadores que dieron positivo, así que los laguneros tendrán dos bajas para el partido del repechaje ante Tuzos del Pachuca este sábado a las 7 de la noche en Sinaloa. Brian Garnica reconoció que dos jugadores habían presentado el contagio, pero descartó que esto fuera un factor a considerar. «Nosotros tenemos un par de casos positivos, pero estamos concentrados en dar lo mejor. Al que le toque estará el 100. Todos trabajamos juntos y están preparados. Son instancias finales y hay que jugar para ganar», expresó el jugador. El conjunto de Santos se metió a la repesca en el lugar número 8 de la tabla general. El inicio de torneo no fue el mejor para los guerreros, quienes batallaron demasiado para encontrar su once ideal para los partidos en la fase regular. Inclusive, se pensó en el cese de su director técnico, Guillermo Almada. Los dos jugadores contagiados se unen a otros que no podrán estar en la fase final, tal es el caso como Roger Martínez y Leo Suárez de las Águilas de la América, quienes también dieron positivo a COVID. Los otros equipos involucrados en el repechaje que tendrán problemas de ausencias de jugadores se unen las chivas con la baja de Alexis Vega y José Juan Macías, quienes no estarán de los rayos del Necaxa. Por su parte, los tuzos del Pachuca aún no informan sobre las nuevas pruebas y luego que en la última jornada enfrentó el duelo con varias bajas debido a casos de COVID en el plantel. ¡Gracias!